Hola, buenas noches. Desde el Colegio Corazón de Jesús, la Asociación de Padres les da la bienvenida. Vamos a hacer el sorteo del bono a contribución, la segunda cuota al día, en este mes de junio. Y nos acompaña la escribana Ivana Giraldo, que va a ser quien va a sacar el bonito. El sorteo consta de una orden de compra por un valor de mil pesos. Así que, bueno, procedemos al sorteo. El número 246. Vamos a ver a qué colaborador corresponde ese número. Estalder Juan Ignacio. Estalder Juan Ignacio, que es una familia de segundo grado, de segundo grado, de colegio. Bueno, agradecer la colaboración de toda la comunidad que ha adquirido el bono a contribución. La colaboración del gobierno de San Carlos, que también ha brindado un apoyo. Y, bueno, invitarlos a seguir colaborando. Aquel que todavía está indeciso, hay números a la venta. El mes que viene se van a realizar un sorteo de la tercera cuota al día y el sorteo del premio contado. Así que hay otro sorteo extra. Y, bueno, como pueden ver, la obra del Zoom está en marcha, gracias a Dios. Así que, bueno, todos pueden pasar desde afuera y observar cómo va creciendo y cerrándose esta obra tan importante para el colegio, para toda la comunidad educativa. Gracias.